Y aquí estamos de regreso listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con este fragmento del bolero escrito por el cubano Ernesto Duarte Brito, que dice... Yo sé que me equivoqué con mi familia, pero nunca me imaginé que fuera en contra de mi felicidad. Yo no le quiero hacer daño, pero por lo que estoy pasando no se lo deseo a nadie. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Marisol, tú eres la demandante de este caso. Explícame quién es Mabiala, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, Mabe es mi esposa. Yo quiero una orden de desalojo para mi hermano, que es un desgraciado. Se me ha tirado la vida. Y quiero un tratamiento psiquiátrico para mi esposa. Ok. ¿Hace cuánto tiempo están casados? Bueno, ya llevamos casadas cinco años. Cinco años de conocidas, tres años de casadas. Ok. Cinco años de relación. Cinco años de relación y tres años de casadas. Ok. Y tres años de casadas. Sí. Nos conocimos en la high school desde los 18. Yo he tenido relaciones con hombres, normal, pero bueno, finalmente decidí inclinarme por estar con Mabe, felizmente casada, contentísima, hasta que llegó el desgraciado de mi hermano. A ver, explícame qué ha pasado aquí. Resulta de que hace seis meses mi hermano salió de la cárcel. Él es un drogadicto, él es un ladrón, es pandillero, es de todos lo peor. Pero bueno, es mi hermano. Pero es tu hermano. Pues sí, es mi hermano. Pero bueno, mi mamá me pidió encarecidamente que lo recibiera en la casa, sí, porque bueno, él no tiene para dónde ir. Yo necesitaba alojarlo en algún lado, sí, no lo pude dejar en la calle. Decidí pedirle a Mabe que por favor lo dejaran estar en la casa. ¿Tú decidió, mamá mía? Pues sí, pero bueno, decidimos dejarlo en la casa y bueno, Mabe se opuso un poco con su mamá también, se opusieron, pero al final decidieron dejarlo en la casa. Ok. Resulta de que... Ah, porque la mamá de ella también vive con ustedes. Sí, vivimos las tres. Ok. Este, bueno, doctora, nosotros estamos en un proceso de adopción porque yo no puedo tener hijos. Ok. Entonces, aquí le presento una evidencia. Ok. Que estamos en un proceso. Ok. Gracias. ¿Estábamos en el proceso? Estamos. Estábamos. Estamos. Hace año y medio... Un proceso de adopción no se acaba de un instante a otro, o sea que deben estar en el proceso de adopción. Y aquí están todos los documentos, exactamente. Hace año y medio decidimos optar por este proceso. Nos falta una sola semana para que nos entreguen a nuestra pequeña. Nos faltaba una sola semana. Nos falta una semana para que nos entreguen a nuestra pequeña. Y bueno, desgraciadamente acepté a mi hermano en la casa, decidí tenerlo, decidimos tenerlo, y ahora resulta que se está metiendo con mi esposa. Eh, yo necesito un tratamiento psiquiátrico para ella porque lo que ella está es loca. Espérate, 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 espérate. Tú me dices que tu hermano se está metiendo con tu esposa, pero me estás pidiendo un tratamiento psiquiátrico para ella. Ella piensa que yo estoy loca, no estoy loca. Porque ella se ha metido con tu hermano. Claro, es mi hermano, es mi hermano, doctora. Llevamos tres años de casadas. Vamos a tener una niña, o sea, estás loca. Tú estás loca, no yo. ¿Y tú piensas que esto es un problema psiquiátrico? Claro, porque ella estaba bien, ella toda su vida ha sido lesbiana, ahora resulta que quiere ser mujer. No, ella es mujer, que raza es heterosexual, pero ella es mujer, mujer es heterosexual, o sea, quiere tener una relación con una persona del sexo opuesto. Toda su vida ha sido lesbiana, todos sus 23 años ha sido lesbiana, hemos estado felices siempre. Bueno, me ha cambiado ahora, mija. Hemos estado felices siempre. Eso es difícil para mí, doctora, de verdad, yo necesito que me ayude, necesito un tratamiento psiquiátrico, una terapia de pareja, una terapia sexual. Y desalojar a tu hermano. Claro. Ok, perfecto. ¿Cómo respondes? Bueno, yo no estoy loca en primera. Bueno, no, vamos a hablar, ¿desde cuándo tú eres...? Desde los nueve años. ¿Desde los nueve años...? Tuve mi primera relación. Tú te identificaste como homosexual, como lesbiana. Sí. Ok. ¿Y siempre viviste como lesbiana? Siempre, toda mi vida. Con el macho de la relación. ¿Tuviste alguna relación con algún hombre durante...? Nunca en mi vida. ¿Nunca? Nunca. Bueno, ¿qué pasó aquí con el hermano? Cuéntame. Cupido me tiró una flecha y ahora me gusta él. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo decidirme por mi corazón si me gusta y... ¿Me lo estoy jamando? ¿Me lo voy a hacer jamando? Yo no voy a que estar con ella madre y yo no quiero tocarla. ¡Eso no es amor! ¡Qué romántico! ¡Me encanta tanto el romanticismo! ¡Eso no es amor! Pero ¿y cómo fue el flechazo, hija? ¿Cómo ocurrió todo esto? Yo no me lo puedo explicar. Si yo nunca he tenido nada por un hombre, yo no me lo puedo explicar yo misma. Es lo que siento y no puedo... Él la está manipulando, doctora. ¿Y estás enamorada de esta persona? Ni sabe. No sé si estoy enamorada, pero sí me gusta estar con él. Está loca. ¿Qué te gusta? Hacer el amor con él. ¿Usan drogas juntos? No. ¿No? No. ¿Él sí usa drogas? Sí. ¿Cuáles son tus intenciones entonces? ¿Irte con este hombre? No irme con ninguno, estar sola, para poder si puedo recapicitar mi mente. Por eso necesito un tratamiento, doctora, porque ya no sabe. O sea, tu intención no es tener una relación con esta persona. No, seriamente, ¿no? No, pero quieres vivir lo que estás viviendo. Claro, quiero vivir lo que estoy viviendo ahora. ¿Y no quieres estar con ella? No quiero estar con ella. ¿Pero te quieres divorciar de ella? Claro que sí. Ah, pero no me lo dijiste. Necesito un tratamiento, doctora. Entonces, ¿tú quieres divorciarte de tu esposa? Madre, si yo te amo. ¿Rechazar la adopción? ¿Quieres rechazar la adopción? Pero yo no te amo, mamá. Pero yo te amo, yo te ayudo, te apoyo. Si yo no sé lo que quiero yo, ¿cómo va a tener una niña? Doctora, yo sé que con la niña, ella va a recapacitar. ¿Niña? ¿Y cómo te ha entrado esta confusión habiendo estado tan clara todo el tiempo? ¿Las está manipulando, doctora? No entiendo, yo no entiendo. ¿Quién sabe qué le dio? ¿Quién sabe qué droga le dio? ¿No? ¿Y son las humonas que están locas? Ella necesitó un tratamiento. Tú eres la que necesita el tratamiento. Ella necesitó el tratamiento. Yo sé... Cuéntame, ¿cómo fue tu niñez? Bien. Siempre... Yo desde los... Bueno, desde que empecé a caminar, mis padres ya sabían que yo era lesbiana. Desde los nueve años vi que me gustaban más las mujeres. Nunca he tenido una traición, eran como amigos, hermanos, primos. Nunca me gustó un hombre. Ok. Hasta que vi el hermano de Marisol. ¿Pero qué tendrá este hombre? No sé. Es un bastardo. Ha destruido mi vida. Bueno, ¿quién tiene testigos? Yo. Tú, perfecto. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta recibiremos los testigos de la demandada. Y yo espero que venga el hermano. Yo estoy loca por conocerlo. Pa ver... ¿Qué tiene el hombre? ¿Qué debe tener este hombre? ¿Qué ha cambiado lo que tantos tratamientos psicológicos tratan de hacer para cambiar a la gente homosexual? Este hombre lo ha hecho... Así. Regresamos después de este corto receso. ¿Qué cosa es eso? Una prueba de embarazo. Y si mi nuera no puede tener hijos, ¿de quién puede ser? Vamos a quitarle ese niño, tú estás loca. No, 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 no. ¡Ah, no! ¡Es mi pasada! ¡No! 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 ¡No!